que básicamente vamos a hablar sobre la adaptación a la nueva era, la adaptación a la nueva era digital. Muchas de las personas que vivimos en el tiempo que estamos viviendo hoy en día no son conscientes de lo increíble, de la maravillosa época que estamos viviendo, del impacto que tiene la época que estamos viviendo, de lo que significa para el mundo y para los seres humanos la época que estamos viviendo hoy. Ustedes saben que la lucha, la lucha que el ser humano ha tenido en el desarrollo de la historia del hombre sobre la tierra ha sido una lucha titánica. La raza humana es lo que es hoy en día porque se ha atrevido a desafiarlo todo, porque desde que se atrevió a desafiar el clima, se atrevió a desafiar los animales, las fieras, se atrevió a desanimar, a desafiar la alimentación, aprendió a nutrirse, aprendió a adaptarse al viento, aprendió a adaptarse a las inclemencias del tiempo y aprendió a adaptarse al mismo ser humano. Luchó y luchó y luchó y prosperó pese a todas las inclemencias y creó los escenarios más increíbles que haya, digamos, tenido alguna especie. Porque finalmente los animales y finalmente las otras especies que nos rodean, pues claro que se adaptan al mundo, pero lo grande, lo grande, lo grande que tenemos los seres humanos y lo que tenemos que admirar de nuestros antepasados es la gran construcción que han hecho para crear la escenografía, para crear el gran escenario del mundo que tenemos hoy en día. El hombre es el único que se ha enfrentado de manera voluntaria, de manera, es el que ha puesto su voluntad no para adaptarse, sino para transformar y luego adaptarse a lo que transforma. El ser humano por eso es increíblemente admirable, porque ha tenido que transformar y adaptarse a lo que él mismo transforma. La época que estamos viviendo hoy en día, esta era digital, es el resultado impresionante de un proceso histórico que el hombre ha tenido que vivir. Y yo quiero ahora decirles que ese proceso histórico no es tan consciente en la mayoría de la gente. La gran mayoría de la gente sigue viviendo el mundo como si viviéramos en la era industrial. La gran mayoría de la gente pierde de vista que el mundo que estamos viviendo hoy es un mundo absolutamente distinto, absolutamente transformado, absolutamente brillante e insospechado para nuestros abuelos, para nuestros tatarabuelos. El mundo que estamos viviendo hoy, si viniera una persona de hace apenas 50 o 100 años a ver el escenario que estamos viviendo hoy en día, quedaría aterrado con las grandes posibilidades que hoy tenemos. Pero la mayoría de la gente no es consciente de eso y yo quiero que hoy ustedes aprendan a ser un poco más conscientes de eso, que aprendan a ser un poco más conscientes de eso. ¿Saben por qué? Porque la era agrícola, la era agrícola vivió 10.000 años y en 10.000 años el hombre cosechó en sus pequeños terrenos, deambuló por todo el área donde podía vivir, cazó y también cultivó, pero la era agrícola, la gente no advertía los cambios porque era demasiado grande, 10.000 años sin cambiar prácticamente el hombre, 10.000 años soportó el hombre una sola era, hasta que Watson inventó la máquina de vapor y empezamos a vivir la segunda gran era, la segunda gran era, la era de los inventos, la era de la fabricación, la era de las máquinas, la era del todo en serie, la era de la gran transformación de la materia y empezamos a crear, empezamos a crear, pero a la vez también empezamos a no adaptarnos y a no vivir al ritmo de esa época y mucha gente, pues así como en la era agrícola se esclavizó porque no tuvo la creatividad suficiente para progresar, también en la era industrial las personas pues se esclavizaron prácticamente, millones y millones de personas nos esclavizamos en la era industrial, los esclavizaron durante mucho tiempo por un empleo rutinario, por esquemas que no generaban ningún valor agregado a la vida y entonces la era industrial pues también se volvió rutinaria para millones de seres humanos, cuando empieza la era industrial sobre todo en Europa donde se vio el gran florecimiento, Francia, Inglaterra, sobre todo países europeos y Florencia en Italia y muchas ciudades italianas, francesas e inglesas vieron morir mucha gente en medio de las máquinas, desolación por la pobreza, la explotación del trabajo y la gran estampida de los seres humanos, de los campos a las ciudades porque querían ver como las chimeneas que se levantaban en París y en Londres y como las chimeneas que se levantaban en Florencia y en Roma y en Milán lo llamaban todo, la gente desalojó el campo y fue a las plantas de trabajo porque allí había el sustento, porque allí había el pan, porque allí era la gran promesa de la vida, estaba allí pero la gente no vio lo que iría a ocurrir después, las personas morían de hambre, las personas morían de peste, las personas morían de desolación, las personas eran abusadas porque los códigos laborales no existían, las personas no eran respetadas por las leyes, el gran comienzo de la era industrial fue un gran cementerio. La historia refleja el comienzo de la era industrial como un gran cementerio porque el hombre no pudo adaptarse a la era industrial, el hombre le costó mucho adaptarse a la era industrial y es una repetición increíble que hemos tenido a lo largo de la historia. No todos los seres vivos son capaces de adaptarse y Darwin cuando publicó su gran obra sobre el origen de las especies lo dijo, la gran inteligencia de los seres vivos consiste en quienes se adaptan y quienes no se adaptan, es decir, la gran inteligencia no estaba basada en el desarrollo intelectual, no estaba basada en la comprensión de las matemáticas y en la comprensión del lenguaje y en la comprensión de los idiomas, la gran inteligencia decía Darwin está dada para los seres humanos en quienes se adaptan y quienes no se adaptan y de hecho pues el mundo así lo ha demostrado, los seres que se han adaptado al mar, los seres que se han adaptado a las hecatombes que han ocurrido, las bacterias y los virus y también los animales con un sistema nervioso más evolucionado pues son los animales que han vivido hoy en día, pero otros no se adaptaron y fallecieron, la raza humana en cambio luchó y luchó y luchó y se adaptó y transforma y se adapta y transforma y se adapta, por supuesto, porque los seres humanos al parecer y por supuesto que es comprobadísimo tenemos una inteligencia superior, somos capaces de transformar la materia, somos capaces de transformar la historia, pero somos capaces de adaptarnos a sí mismo, pero eso no ocurrió cuando empezó la era industrial y no ocurre tampoco en todos los seres humanos, millones y millones de personas murieron porque no fueron capaces de adaptarse a la era industrial, no fueron capaces de adaptarse a la era industrial porque no era para todos, no era para todos, la era industrial era también la era del emprendimiento, era la era del capital, era la era de quien es capaz de generar una empresa, de quien es capaz de producir en serie, de quien es capaz de dirigir la maquinaria y también de quien es capaz de contratar a otros y ponerlos a trabajar, pero los seres humanos no fueron todos invitados a ese gran banquete y allí pues murió muchísima gente, muchísima gente y por eso ocurrió la gran, la gran revolución del trabajo ocurrió en el nacimiento de la era industrial, porque era tanta y tanta la explotación que había de las personas y murió tanta gente que las personas fueron capaces de organizarse y protestar, o sea no queremos más explotación, incendiaron las fábricas, incendiaron las maquinarias y se tiraron a la calle porque no había ninguna otra posibilidad, de la misma manera prácticamente como ocurrió cuando Nabucodonosor II tiró por el Mediterráneo todos los, digamos toda la diáspora judía, que eran esclavos literalmente, esclavos paupérrimos, 4.000 años de historia, tirados por toda la cuenca del Mediterráneo y ellos eran esclavos todos, no tenían nada que perder, tenían sólo pobreza y desolación y esta gente era capaz de todo, pues eso ocurre al comienzo de la era industrial, los que no se adaptan, los que no se adaptan sufrieron mucho y murieron muchos, señores lo gran increíble, lo más increíble es que la era industrial duró un poco menos de 200 años, un poco menos de 200 años, la misma era industrial le generó, el mismo hombre creó las bases para surgir la tercera era y es la era de la información, la era de la información y cuando empieza a ocurrir la era de la información, cuando empiezan los primeros computadores, cuando IBM, cuando Apple mismo o cuando Microsoft empieza a sacar sus primeros lenguajes y el hombre empieza a ver que las computadoras reemplazan el empleo de alguna manera, la gente reaccionan de manera violenta en muchas partes del mundo y empiezan a tirar los computadores por las ventanas, tiraban computadores por las ventanas porque veían que los computadores iban a acabar con el trabajo, iban a acabar con las personas y no era eso, no era eso, los computadores venían a ayudar a los seres humanos, las computadoras venían a ayudar al trabajo de los seres humanos, a hacer menos rutinaria las tareas, venían a ayudarle con los sueños a los seres humanos, muchas personas fracasaron cuando llegaron los computadores porque no se adaptaron al cambio y entonces sufrieron mucho ese cambio, pero la era digital, la era de la información continuó, continuó avanzando y el mundo empezó a cambiar y sembró las bases para esta gran era que estamos viviendo ahora que es literalmente, literalmente la era de la información, la era digital, la era del conocimiento, la era de la información, la era donde jamás el hombre se imaginó vivir, la era que estamos viviendo ahora, al parecer difícilmente podría ser reemplazado, al menos en nuestra imaginación hasta el momento, creo que podría François Fukuyama, aquel profesor ilustre de la Universidad de Chicago que escribe un libro a comienzos de los 90 que se llamaba El fin de la historia y el último hombre cuando se maravillaba como la democracia era capaz de transformar cualquier otra forma de pensamiento porque la democracia decía Fukuyama era la que tenía los valores más increíbles que comprometían toda la pasión de los seres humanos, la libertad, la igualdad y la prosperidad juntas y la posibilidad de progresar juntos y de soñar. Desea Fukuyama difícilmente en el futuro las personas podrán imaginarse un mundo tan, 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 tan mágico como aquel que presupone, como aquel que permite la democracia. Y hoy en día Fukuyama podría perfectamente escribir el otro libro como El fin de la historia al maravillarse, como la era digital lo maravilla todo, como la era digital lo alumbra todo, como la era digital ha venido para transformar la vida de las personas y eso es de las cosas más increíbles que estamos viviendo hoy en día. Esta situación especial que estamos viviendo los seres humanos no en Estados Unidos donde ustedes viven ni en Colombia donde yo estoy transmitiendo ahora para ustedes sino en el mundo entero. 200 países del mundo, 8 mil, más de 8 mil millones de seres humanos preocupadísimos con grandes incógnitas sobre la vida, sobre el trabajo, sobre la familia, sobre los sueños, sobre el papel mismo que las personas cumplimos en este mundo hoy en día. Jamás creo que las personas se habían hecho tantas preguntas como nos las estamos haciendo ahora gracias a toda esta situación especial que estamos viviendo y son situaciones de olas que van y vienen porque justamente estamos entrando de lleno a la era digital y eso es el gran reto que tienen ustedes y yo de adaptarnos a esta era que estamos viviendo, a la era que empezamos realmente a vivir y se trata ahora entonces de que seamos conscientes y que seamos inteligentes para adaptarnos a la era que estamos viviendo. O sea que seamos inteligentes porque mucha gente dice sí, estamos viviendo en la era digital pero están viviendo sus cerebros en la era industrial. Sus cerebros y su cuerpo, su pensamiento, sus actitudes, sus sueños y todo su ser está viviendo en la era industrial y lo que los seres humanos tenemos que hacer ahora mismo es aprender a adaptarnos a la era que estamos viviendo y sacarle el mayor provecho es ser completamente comprensible de lo que está ocurriendo pero solamente lo hacen las personas que son inteligentes las personas líderes, las personas que leen y por eso es tan importante lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros hacemos líderes es cambiar nuestro cerebro aprender a soñar, adaptarnos a los cambios permitir que nosotros vivamos en un mundo distinto por eso el gran valor que tiene la educación que nosotros promovemos la gran posibilidad de soñar la gran posibilidad que tenemos de leer la gran posibilidad que tenemos de ser positivos y propositivos la gran posibilidad que nosotros tenemos de ver el mundo de una manera distinta de una manera distinta si no existiera la era digital que estamos ahora mismo viviendo nosotros igualmente veríamos el mundo de una manera maravillosa ¿saben por qué? porque leemos porque estamos preparados para cambiar porque somos propositivos porque no hacemos parte de las masas negativas que se quejan porque somos líderes y eso es un empresario de Network Marketing eso es un empresario de esta nueva economía es un líder que es capaz de imaginarse las herramientas que existen el mundo nuevo que existe como algo tremendamente maravilloso tienen que aprender a vivir el tiempo que estamos viviendo como si se tratara de una verdadera película como si fueran la película de su vida y alegrense por la época que estamos viviendo y tienen que luchar y pensar y soñar y trabajar en ustedes mismos para adaptarse y la primera cosa que yo les quiero enseñar digamos esta tarde es que jamás permitan jamás permitan jamás permitan ningún lenguaje dentro de ustedes que se queje sobre algo porque las personas que se quejan son personas que no han entendido el mundo que estamos viviendo nunca, 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 nunca había existido tantas posibilidades para tantos seres humanos en el mundo como existen hoy en día es más hoy en día es extrañísimo que haya pobreza en el mundo no es posible que haya seres humanos que vivan en pobreza habiendo tantas posibilidades para crear y abriendo tantas posibilidades para cambiar para adaptarse y para progresar la era que estamos viviendo es la era de la creatividad tienen que levantarse todos los días y soñar con eso tienen que ser conscientes de que nunca nunca, nunca nunca el hombre tuvo tantas herramientas y tantas posibilidades democráticas para cambiar y para progresar señores cuando Gutenberg cuando empezaron a inventar las primeras las primeras la escritura cuneiforme cuando los chinos inventaron las primeras las primeras letras del abecedario y empezaron a imprimir papiros y empezaron a plasmar las letras en las cavernas y cuando empezaron a imprimir de alguna manera el papel el mundo se estaba preparando para lo que vivimos ahora pero eso hace miles y miles de años señores y eso ya era una oportunidad para la vida 1500 años después 2000 años después Gutenberg inventa la imprenta en Alemania y transforma el planeta entero los hombres no podían leer la gente no tenía acceso a la información los seres humanos tenían que vivir creyéndole a los reyes los seres humanos tenían que vivir creyéndole a los clérigos los seres humanos tenían que vivir creyéndole a los religiosos los seres los únicos que podían leer eran los monjes en las abadías las abadías eran los únicos sitios donde existían libros señores porque eran los monjes los que transcribían esos libros y transcribirlos era transcribirlos a manos señores o sea que los seres humanos de antes de Gutenberg es decir los seres humanos de antes de 500 años atrás eran seres humanos eran seres humanos que no tenían acceso a la información eran seres humanos que no leían que no podían leer es más leer era prohibido prácticamente para los seres humanos porque los únicos que tenían acceso a los libros eran los monjes eran los monjes claro porque la información daba poder la información daba poder y entonces pues pues los libros sagrados solamente se leían por aquellas personas que tenían la autoridad de la autoridad para poderlos leer y así el mundo no cambiaba el mundo se mantuvo 1500 años de historia cristiana en occidente prácticamente con mínimos cambios pero cuando Gutenberg inventa la imprenta cuando Gutenberg descubre que se pueden imprimir libros cuando Gutenberg crea ese gran mecanismo de imprimir los libros el mundo jamás volvió a ser igual y el mundo le entregó al hombre la mayor posibilidad que haya existido sobre la tierra para empezar a expresar las ideas y allí uno de los primeros grandes hechos que se imprimieron cuando Gutenberg imprime cuando Gutenberg le entrega al mundo la imprenta fue la biblia que nosotros conocemos Europa por primera vez conocía la biblia impresa entregada a los seres humanos para que la leyeran y para que la interpretaran lo cual era prohibido hacerlo en la historia de occidente y los seres humanos leyeron la biblia de Gutenberg y empezaron a interpretarla y yo no quiero contarles todas las historias que ocurrieron de allí porque el mundo empezó a soñar Lutero apareció en la historia y empezó a soñar con cambios apareció Enrique VIII aquel rey impresionante inglés ese rey que fue capaz de transformar la Inglaterra del siglo XV hacia adelante ese rey que fue capaz de cambiar la historia de Inglaterra y la historia de Occidente y que sembró la base para que un día Estados Unidos fuera conquistado y fuera conquistado por seres soñadores y por seres libres y eso tiene mucho que ver con la imprenta que Gutenberg inventó con la imprenta que Gutenberg le integró le entregó a los seres humanos es decir Gutenberg nos posibilitó la lectura nos posibilitó el acceso a la comunicación Gutenberg desarrolló las mayores revoluciones posibles después Gutenberg la imprenta de Gutenberg aceleró de manera impresionante el renacimiento italiano los libros fueron capaces de ser impresos y leídos cuando nadie podía hacerlo antes los libros impresos fueron capaces de darle el motor al renacimiento italiano que terminaría inventando la política moderna y terminaría inventando la filosofía moderna que descarte después aquel francés ilustre añísimos después le pondría al mundo la duda metódica para que aprendiera a filosofar para que aprendiera a crear para que aprendiera a transformarse Gutenberg ponía a los florentinos italianos su mecanismo para difundir las ideas y allí se difundió la política moderna y se difundió la filosofía moderna pero también se difundió la base del arte moderno y también se difundía la base de la arquitectura moderna la arquitectura moderna no hubiera sido lo que es hoy en día si Filipo Brunelleschi no es capaz de plasmar en unos manuscritos y después imprimir aquellos planos como había construido la iglesia de Santa María de Fiori si no hubiera sido capaz de imprimir la perspectiva si los grandes pintores y escultores no hubieran impreso los libros que los griegos les habían pasado por Constantinopla después de la caída de los otomanos si no tienen los libros y no se imprimen el mundo no habría cambiado pero fue Gutenberg entonces también quien le dio la base de la revolución a los franceses porque allí se imprimieron los derechos del hombre sobre la tierra y esos derechos del hombre llegaron a esos campesinos que se atiborraron en aquella asamblea de Luis XVI y le dijeron al traste con lo que tú piensas queremos ser libres no queremos depender de ti más no creemos en lo que tú haces porque hemos leído algunos manuscritos hemos leído algunos textos impresos de John Lude de Montesquieu de Diderot y de Voltaire del hombre que le puso alas a la libertad esos campesinos habían leído aquellos manuscritos y se llenaron de energía a su pena y llevaron el mundo a otro nivel y los franceses acabaron con la nobleza europea los franceses en cabeza de Napoleón Bonaparte acabaron con la nobleza europea y Napoleón se sentó y creó el código civil que tenemos hoy en día el código civil de Napoleón fue capaz un hombre de sentarse y escribirlo e imprimirlo y hoy todos los países excepto ustedes los anglosajones tienen el código de Napoleón eso es el gran el gran milagro que tiene el progreso humano señores pero la era de la imprenta que dio origen a todas las revoluciones en adelante desde la revolución inglesa la revolución americana la revolución francesa y la gran revolución del renacimiento italiano no tienen nada que ver ni se le comparan a la gran revolución que va a ocurrir con la era digital que empezamos a vivir jamás el hombre tuvo acceso a tantos medios de comunicación jamás el hombre tuvo acceso a tantos dispositivos jamás el hombre tuvo acceso a semejantes posibilidades y por eso el gran reto el gran reto que tenemos los seres humanos hoy es el de adaptarnos a un mundo que se pone a nuestros pies para cumplir los sueños de las personas tienen que llenarse de muchísima esperanza tienen que llenarse de muchísima alegría tienen que llenarse de muchísimo asombro ante lo que estamos viviendo jamás antes habíamos tenido la posibilidad si los franceses tuvieron acceso a los derechos del hombre sobre la tierra si los florentinos tuvieron acceso al arte griego y a toda la información que nos había dejado Aristóteles y que nos había dejado Platón y a lo que se había escrito sobre Sócrates y eso fue capaz de transformar la arquitectura la política y la filosofía y llevar al mundo a otro estadio señores no se compara en absoluto con lo que estamos viviendo hoy en día jamás el hombre ha tenido tanto posibilidad para soñar y para cambiar como lo está teniendo hoy en día con la aparición de la era digital jamás ustedes van a ser tan conscientes de lo que esto significa yo mismo y les quiero decir que yo mismo hace más de 15 años fui enterado de eso yo era rector de una pequeña universidad en una ciudad en Colombia y yo estaba aburrido del mundo donde vivía yo no quería el mundo donde vivía yo era un empleado de una universidad yo veía pasar el tiempo esperando que me pagaran un salario y mis sueños estaban estancados y mi vida no tenía más el color que hacerle caso a un jefe y a mí esa vida no me gustaba yo quería hacer algo distinto yo quería viajar por el mundo yo quería conocer la riqueza yo no podía repetir el mismo capítulo que había repetido mi familia de vivir una vida en pobreza yo no quería eso para mi vida pero no tenía ninguna posibilidad de saber cómo hacerlo y este ejemplo que le voy a colocar es el ejemplo de una persona común y corriente que entró a la era de la información yo había leído en Peter Ducker Ducker es el padre de la administración moderna es americano murió hace unas décadas y Ducker había dicho la sociedad la sociedad en el futuro y cuando Ducker hablaba del futuro hablaba de la era que estamos viviendo hoy en día decía no se va a dividir entre gente que tiene y gente que no tiene se va a dividir entre gente que sabe y gente que no sabe no se va a dividir entre ricos y pobres decía Ducker se va a dividir entre gente que sabe y gente que no sabe porque esa era la sociedad que Ducker atisbaba que iba a venir la sociedad del conocimiento pero Ducker jamás nos dijo por supuesto porque dejaba la interpretación nuestra Ducker lo que sabía que iba a pasar era que había gente que se resistía a acceder a la información y había gente que así como en la era industrial se había resistido a cambiar y así como como en todas las revoluciones se había resistido a adaptarse Ducker sabía que en la era de la información también había gente que se iba a resistir y que no quería cambiar hace 15 años yo fui enterado de la era de la información cuando yo empecé a leer los primeros libros de Kiyosaki Escuela de Negocios que es un libro maravilloso yo lo leí cuando estaba prácticamente en borrador cuando Kiyosaki lo empezó a mandar por las redes y yo lo empecé a leer alguna vez en un viaje en un vuelo que hice a Caracas me leí uno de los primeros el libro ni siquiera había salido publicado y saben que decía en un pedazo decía el mundo ya asimiló la idea de que terminó la era industrial y de que entramos oficialmente a la era de la información decía los negocios como General Motors y Ford Motor Company hacen parte de la era industrial decía las franquicias como Meobox y McDonald's hacen parte de la frontera entre la era industrial y la era de la información pero los negocios de mercadeo en red los negocios de network marketing son la auténtica demostración de la era de la información porque trabajan sin empleados sin fábricas sin terrenos solo con información cuando yo leía eso yo decía wow es increíble la gente no entiende eso la gente no entiende eso yo me propuse entenderlo yo me propuse entenderlo yo me propuse estudiarlo y yo me propuse volverme el mejor estudiante de eso yo había leído algo que salía en aquel youtube básico que había hace 15 años en aquel google que estaba incipiente hace 15 años cuando el creador uno de los creadores del gran milagro de internet decía lo que está ocurriendo en internet es demasiado brillante brillante e importante pero lo que vendrá asombrará al mundo y a mí me presentaron el negocio que tú estás aprendiendo a hacer a mí me lo presentaron en ese en ese sillón de un rector de una universidad y yo quise aprender yo tuve la nobleza de decir yo no sé yo quiero aprender porque yo sabía que darwin había enseñado que los seres inteligentes no eran aquellos que eran capaces de saber todas las teorías sino que darwin había dicho son los seres que son capaces de adaptarse y yo mismo pensé el mundo que existe no me gusta el mundo que veo ese mundo del empleo egoísta y de gente que no tiene acceso a la riqueza no me gusta jamás me gustó ese mundo pero cuando empecé a leer todo esto cuando empecé a leer lo que Kiyosaki decía decía la era de la información es la era donde posibilita que el mundo que estamos viviendo jamás haya existido y decía la idea del network marketing es una fórmula revolucionaria y democrática para alcanzar la riqueza y dentro de mí yo decía wow eso era lo que yo estaba esperando yo necesitaba solamente una esquila de información por donde meterme y empecé a meterme por allí y quiero decirles algo yo empecé esto en una ciudad que se llama Popayán una ciudad chiquita una ciudad de 280 mil habitantes la gente abogada ingeniera médicos administradores y economistas 14 universidades en un pueblo chiquito todos saliendo como salchichas todos saliendo como si fueran salchichas de las universidades a buscar empleo pero todos desubicados de la era en que estábamos a punto de vivir y yo creo que tuve el gran acierto de creer yo tuve el gran acierto de creer y de leer de leer a Charles King aquel brillante profesor de Harvard que después terminó terminamos prácticamente siendo amigos yo conocí a Charles King cuando vino a Colombia y yo conocí a Charles King cuando escribió cuando publicó ese primer libro que se llamaba los nuevos profesionales el surgimiento del network marketing como la próxima profesión de relevancia cuando decía en ese primer pedazo del libro el network marketing como nacido en el pasado como marketing multinivel en el pasado e históricamente despreciado por haber sido considerado un esquema piramidal para personas incautas y maquinadoras dice surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía y decía atletas abogados médicos ingenieros dueños de empresas corredores de bolsa dueños de inmobiliarias y todo tipo de profesionales habiendo ellos dedicado la mayor parte de su vida a desarrollar profesiones lucrativas se alejan de ese éxito que les prometieron y no quieren volver a mirar hacia atrás dice ¿qué están haciendo esos profesionales? dice la mayoría se ha unido a una industria de la que alguna vez se rieron y con la que juraron nunca tener contacto el network marketing y ahí estaba yo yo también hace 10 años había visto la industria y el ego de abogado el ego de un empleado de alto nivel el ego de alguien que no quería cambiar me había impedido ver la industria pero el mundo me había golpeado yo había estado en Europa intentando hacer un doctorado yo había vivido en Europa viendo como los metros se llenaban de gente desesperanzada que iba a trabajar a una empresa por un pinche salario yo había visto los jóvenes europeos que iban a trabajar en las empresas parisinas y las empresas catalanas y en aquellas empresas de los grandes industriales de Milán como si fuera el inicio de la era industrial solamente que empacados en un traje bonito y con una corbata bonito pero sin esperanza yo había visto chorros de jóvenes entrando a las empresas y comiendo en un en un recipiente infeliz en los bajos de las empresas más importantes de Europa porque le daban una hora para comer o sea que el mundo no había cambiado nada simplemente la gente estaba mejor vestida pero igual seguía siendo esclava el país donde ustedes viven los Estados Unidos de América ese gran país ese gran país de soñadores también tiene el gran contraste de estar lleno de más de 150 millones de personas esclavizadas por la economía de personas que tienen que levantarse a las 4 y 5 de la mañana tener 4 y 5 trabajos en el día para poder sobrevivir en un país tan competitivo como ese señores ¿saben por qué? porque la mayoría de la gente ignora y la mayoría de la gente no puso cuidado a la era que estamos viviendo por eso lo que estamos viviendo en este momento lo que el mundo está viviendo el ingreso a la era digital es la mayor oportunidad que hemos tenido sobre la tierra solo y exclusivamente para las personas que sean capaces de educarse el oro del futuro el oro el petróleo del futuro se llama educación se llama comprensión se llama saber hacia dónde va el mundo se llama conocimiento porque el acceso finalmente a los medios todos lo vamos a tener el acceso desde un iphone o de un dispositivo lo vamos a tener a las grandes plataformas el internet de las cosas el mundo se está preparando para tener un internet gratuito para todo el planeta señores empresas grandes como las que tienen en Estados Unidos están trabajando y soñando para que haya una wifi en el mundo para que todo el mundo tenga acceso al internet pero ese acceso muchas veces puede usarse para perder el tiempo para verle la cara a otro en Facebook para para volverse un ocioso o improductivo pero habrá personas como nosotros que nos educamos para hacernos libres y yo los felicito de que ustedes estén mentoreados por sus líderes de que ustedes estén en tremendo equipo en el que están para que aprendan a hacerse libres el gran reto de los seres humanos sobre la faz de la tierra y lo creo siempre, siempre, siempre tiene que ser el de ser libres nosotros no podemos ser esclavos de la economía nosotros no podemos ser esclavos de un salario nosotros no podemos ser esclavos de un sistema político nosotros no podemos ser esclavos de nadie los seres humanos la dignidad que tenemos como seres humanos como seres soñadores nos tiene que instar a ser libres y la economía es la mayor trampa que existe para hacerse libre señores la economía el gran desconocimiento la gran ignorancia que existe financiera en el mundo es la mayor trampa para hacerse libre la era digital la era digital jamás yo me hubiese imaginado que mi carrera de derecho y de abogado no me servirían para nada en la época que estamos viviendo mis títulos están escondidos debajo de la cama señores no sirven para nada en la era digital y perdónenme todos ustedes que envían sus hijos a las escuelas estadounidenses y que envían sus hijos a las universidades estadounidenses el gran la gran desactualización señores la gran digamos la la gran situación de incoherencia en este momento lo está viviendo la educación tradicional si hay alguien que no entiende la era que estamos viviendo hoy en día se llaman las escuelas y el sistema educativo escolar del mundo ¿saben por qué? porque la educación es lo más difícil de cambiar por eso Ortega y Gasset aquel gran filósofo español decía es mucho más fácil transformar un cementerio que transformar una universidad y por eso las universidades del mundo están quedando hoy en día con algunas excepciones muy pocas están quedando en el pasado así como quedó la universidad de Bolonia en Italia y la Sorbona de París y las mayores universidades de Salamanca en España todas estas universidades que a uno le dan ganas de ir a verlas como si fuera una catedral pero que nadie hoy en día se le ocurriría ir a ver donde está el mundo corriendo ¿saben por qué? porque el mundo de hoy corre por fuera el mundo de hoy corre en los soñadores el mundo de hoy corre individual el mundo de hoy corre en los grandes equipos de personas que se unen para usar la tecnología y transformar sus propios mundos y el mundo de los demás el mundo de hoy es un mundo completamente revolucionario el mundo de hoy no hace caso de autoridades superpuestas ni de autoridades manipuladoras el mundo de hoy es un mundo informado por eso amo el negocio que nosotros hacemos porque el negocio que nosotros hacemos es capaz de funcionar en la era de la información cuando tú tienes un grupo cuando tú tienes un equipo de gerentes o de líderes yo que no me reúno con un grupo de gerentes o de líderes yo sé que ellos están en la era industrial y yo sé que ellos no son capaces de progresar hasta que no forma tiene el software que tienen en su cabeza yo siempre les digo a ellos ustedes cuando entran a este negocio tienen windows instalados en su cerebro y esto rueda en IOS esto rueda en MAC esto tiene otro lenguaje y es más o menos para que no se hagan cuentos y para que no se ilusionen de que sus vidas pueden cambiar hasta que no cambien su cerebro señores el gran reto que tenemos de adaptarnos a la era digital es el gran reto de cambiar la forma como pensamos es el gran reto que tenemos de cambiar la forma como percibimos el mundo el empleo de hoy en día señores va a ser una historia del pasado así como la esclavitud nos suena rarísimo hoy en día el empleo también nos tiene que sonar rarísimo muy pronto y así como Martin Luther King un día fue capaz de hacerse a la escultura en Washington que celebró que había liberado a los esclavos o Lincoln aquella escultura que está por allí cerca del Capitolio reconociéndole de cómo fue el artífice de la libertad de los esclavos un día va a haber un gran héroe también o muchos héroes o no sé cómo lo celebrarán pero puede haber alguien que celebre la libertad de los empleados yo sueño con eso y ese va a ser el mundo del futuro el mundo del futuro va a ser el mundo donde las personas se hagan cargo de sus vidas donde las personas solucionen sus problemas financieros donde las personas sean capaces de luchar no por comer y dormir y por procrearse y morir sino un mundo donde la gente sea más consciente de que vino para ser feliz y ser feliz tiene que ver con solucionar sus problemas financieros tienen ustedes la mejor herramienta del mundo siéntanse orgullosos de estar en el negocio de Amway en el negocio más grande del planeta en esta gran compañía que fue creada por Riz y por Jay para que viviera en la época que estamos viviendo la gran tarea que tenemos es la tarea de ayudar a millones de personas en el mundo a educarlas ayudarlas a soñar y a entregarles un mecanismo tan increíble como es el network marketing para que las personas cumplan sus sueños yo estoy muy orgulloso muchísimo más que nunca y yo también estoy comenzando porque la vida que yo he vivido hace 15 años que estoy desarrollando ese negocio jamás había sido tan emocionante como la que estamos viviendo hoy en día este teatro que ustedes están viendo hoy está cerrado por la situación especial que estamos viviendo pero está abierto estamos transmitiendo conferencias para el mundo entero estamos transmitiendo directos para el mundo entero estamos educando a miles de personas desde Buenos Aires desde Madrid desde todas partes del mundo señores a través de la era digital el mundo que estamos viviendo es maravilloso estamos encerrados en nuestras casas soñando estamos hablando con gente en todo el mundo estamos creando y estamos reinventándonos por eso alguien me preguntaba que yo que opinaba de lo que estamos viviendo y que cuando esperaba yo le digo yo no tengo ningún problema en que no vuelvan a abrir ninguna parte a mí no me preocupa eso porque yo soy feliz con la época que estamos viviendo porque yo soy feliz en mi casa porque yo soy feliz cumpliendo con las normatividades del gobierno pero no me desadapto ni el mundo está parado señores la era digital nos dio la mejor lección nuestros negocios crecieron en el mundo el 40% comparado con las situaciones normales de la vida ¿saben por qué? porque nosotros teníamos un negocio en la era digital cuando el mundo perdió 300 millones de empleo en los primeros 5 meses de esta situación especial nuestros negocios estaban creciendo el 40% por encima de lo que habían crecido señores y cuando los empresarios tradicionales estaban quejando porque no podían mantener sus locales y no volvieron a vender nada nuestros negocios estaban facturando desde Londres y estaban facturando desde Buenos Aires y estaban facturando desde cualquier parte del mundo ¿saben por qué? porque nos habíamos pasado a la era digital ahora te toca a ti el reto vives en el país más increíble del mundo donde ha surgido el gran milagro de la era digital pero te toca a ti como ser humano adaptarte y soñar y estudiar y leer y luchar por hacer que tu vida se adapte al nuevo mundo que estamos viviendo lo único que te digo es que jamás 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 había habido una época tan brillante y tan llena de posibilidades como las que estamos viviendo hoy les quiero felicitar por todo lo que están haciendo los felicito por sus líderes por los líderes que tienen y jamás 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 allá afuera encontrarán un modelo de negocio donde otros se comprometan con el futuro de ustedes y Gracias por ver el video.